Nos hemos encontrado con muchos emprendedores que no se preparan con los documentos jurídicos necesarios para su proyecto. Es por eso que hoy te voy a hablar de 5 documentos jurídicos que necesita tu startup. Número 1. Acta constitutiva. Este es un documento esencial ya que te permite tener acceso a créditos e inversiones y además permite establecer las reglas básicas dentro de tu empresa. Como persona moral te puedes constituir como una sociedad civil o sociedad mercantil. Es por eso que es muy importante que te asesores con un abogado especialista que te ayude a ver cuál de estas dos es la que te conviene mejor para tu proyecto. Número 2. Registro de tu marca. Una marca es un signo que te permite distinguir entre productos o servicios. Al registrar tu marca ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial se te otorgará un derecho de uso exclusivo, lo cual te permite prohibir a otras personas que utilicen una marca similar a la tuya. Además, te harás el único que podrá utilizarla y otorgar licencias de uso en dado caso, para lo cual será necesario que selecciones la clase que más le convenga para registrarla. Número 3. Términos y condiciones. En este documento podrás establecer las diversas formas en las que ofrecerás tus productos o servicios, además de delimitar la relación que tienes con tus usuarios, los derechos y responsabilidades de cada uno. 4. Aviso de privacidad. Si cuentas con una página web y recabas datos personales o sensibles de tus usuarios, por ley debes contar con este documento, ya que en caso contrario podrás hacerte acreedor diversas multas. En este documento se plasman las limitantes y las condiciones generales para el tratamiento de los datos personales de los usuarios. Es muy importante que dentro de tu aviso de privacidad establezca los derechos ARCO, que le permiten a tus usuarios rectificar, acceder, cancelar o incluso oponerse al uso de los datos personales recabados. Y número 5. Celebración de contratos. Seguramente cuando crees tu startup vas a poder tener acceso a proveedores o incluso servicios prestados por terceros o trabajadores, para lo cual es súper importante que puedas celebrar contratos con ellos para evitar y protegerte ante cualquier problemática legal. Si tienes cualquier duda puedes contactarnos en los medios que aparecen en pantalla.